Mi bebé hace fuerza para hacer caca y luego hace después de varias horas. Hola, soy la doctora Abril Espinosa, pediatra y agricultora de la Universidad Central de Venezuela, promotora de lactancia materna. Mi bebé hace fuerza para hacer caca, llora y luego hace después de algunas horas. ¿Es esto normal? No. Tu bebé debería evacuar después de cada alimentación sin ningún tipo de esfuerzo o llanto. Si tu bebé, si notas que tu bebé hace mucha fuerza, hace puñitos, notas su barriguita que está dura y cada vez que puja, es probable que tu bebé esté constipado o esté estreñido. Deberías evaluar cómo son las características de las heces, si estas heces son duras. Sí, porque después tú sí son duras, puedes incluso romper un poco el efínter anal. Hay que, cuando estas heces son así, probablemente haya que hacer algunas modificaciones en la dieta y para facilitar el proceso de digestión y de evacuación. Usualmente recomendamos a los padres que siempre hagan masajitos en el abdomen según como van las agujas del reloj. Pueden hacerle también mover sus piernitas en forma de bicicleta y dar suaves toquecitos en su barriga para facilitar este proceso. Igualmente, recuerda que esto está relacionado a la dieta y puedes consultar con tu pediatra o dejar cualquier duda a través de nuestro muro de Somos de Más. Gracias. Gracias. Gracias.